Hola a todos en el vídeo que hice anteriormente hablé sobre el tema de la baja de testosterona en los hombres en occidente por tema de la vida moderna y por distintas otras causas que bueno están afectando el nivel de esta hormona la idea de este vídeo es tratar de dos cuestiones por un lado evitar los senoestrógenos o sea que son sustancias artificiales que imitan a los estrógenos dentro del organismo y producen un desbalance hormonal y por el otro lado hablaré sobre formas naturales de aumentar la testosterona natural del cuerpo para que estemos mejor físicamente anímicamente ya que esta hormona es muy importante en los hombres tanto hombres como mujeres tenemos tanto estrógenos como testosterona solamente que el balance entre las dos hormonas es distinta entre hombres y mujeres antes que nada quiero dar una definición así general de lo que son los senoestrógenos los senoestrógenos son sustancias que entra en nuestro organismo ya sea por la alimentación o por vía respiratoria o contacto por la piel y nuestro cuerpo siente que eso es una hormona natural del cuerpo y lo interpreta como si fuera un estrógeno que es una hormona femenina hoy en día estamos rodeados de sustancias que imitan estrógenos y que pueden llegar a causar un desbalance hormonal en el cuerpo voy a hablar sobre algunos de los más importantes que en realidad hay muchas sustancias pero si tengo que hablar de todas voy a hacer un vídeo de una hora y pico entonces bueno voy a tratar de hablar de algunos de los más importantes que afectan al organismo antes de empezar una cosa más con el tema de la alimentación la gente se vuelve muchas veces obsesiva a ver cómo es esto ustedes saben hay montones de corriente de alimentación que todos dicen que tienen la posta y que son todos la mejor y lo saben todo en realidad el problema con la alimentación es que cuando llegamos un punto a obsesionarnos con la dieta y con la salud y todo eso terminamos dejando de vivir la idea es tomar recomendaciones para estar mejor pero no volverse un paranoico porque si comemos 20 calorías más y si esto me va a ser mal o no o sea lo importante es tratar de incorporar cosas buenas pero no llegar a un punto de obsesionarse con esto porque esto tampoco es bueno uno come para vivir no vive para comer y por otro lado si tienen duda con algún alimento con alguna de las recomendaciones que voy a dar acá obviamente consultenlo con un médico con un profesional de la salud que obviamente los va a poder ayudar porque obviamente estos son recomendaciones generales y capaz que algún alimento te cae mal o te causa alergia y todo y que no es apto para vos entonces mejor asesorarte con un médico en el vídeo anterior hablé sobre los disruptores endocrinos que se encuentran en los plásticos el más famoso de todos es el BPA pero también hay otras sustancias que se usan para elaborar plásticos que también contienen disruptores endocrinos para evitar estas sustancias que se encuentran en los plásticos lo mejor es tratar de reducir el uso de los plásticos que estén en contacto con la comida o con las bebidas por ejemplo en lugar de usar botellas de plástico para guardar agua en la heladera o refrigerador o como le digan en tu país ese aparato lo mejor es tratar de usar botellas de vidrio porque porque el vídeo tiene dos cualidades importantes es inerte químicamente o sea que no transfiere sustancias de la estructura del vídeo al agua o a la bebida que contengan y por otro lado el vidrio tiene mayor conductividad térmica o sea que si pones una bebida a enfriarse en una botella de vidrio se va a enfriar mucho más rápido que en una botella de plástico así que en verano para guardar agua para enfriar agua te viene mucho mejor además bueno obviamente tiene el beneficio de la salud de que bueno que es más fácil de limpiar que lo puedes usar muchísimas veces y las botellas plásticas están hechas para un solo uso no para que las sigamos reutilizando infinitamente por otro lado tenemos lo que son los pasitos de poliestireno que por ejemplo se usan en los trabajos en las máquinas de café y lo que son bebidas calientes sobre todo no que bueno lo mejor en este caso es tratar de usar una taza de cerámica llevar nuestra propia taza y no estar dependiendo de estos envases que también el poliestireno lo que es la molécula estireno que por ejemplo cuando vertimos un café caliente en uno de estos vasitos puede haber una transferencia del envase al líquido que al café o al té o lo que estamos viviendo ahí y bueno obviamente esto tiene una función de disruptor endocrino también lo mejor es tratar de llevar nuestra propia taza y bueno la lavamos y que se quede en el trabajo no hay que tratar hay que tratar de reducir el consumo de estos vasos además porque son muy contaminantes y en general no se reciclan así que bueno mejor tratar de llevar nuestra propia taza al trabajo y es un beneficio para nuestra salud y también para el medio ambiente otro producto que tiene probada la actividad como disruptor endocrino que se comporta como un estrógeno dentro del organismo humano es el triclosan tal vez lo habrán oído hablar en muchas publicidades y se encuentra en pasta de dientes en enjuagues bucales y demás el triclosan obviamente es un disruptor endocrino que tiene una particularidad por ejemplo cuando nos cepillamos los dientes con una pasta dental que tiene triclosan parte de ese triclosan se quedan las hebras del cepillo y con el tiempo se va acumulando entonces mientras más usamos esa pasta en el mismo cepillo más se acumula entonces la dosis que vamos a estar metiendo en nuestra boca aumenta en realidad no hay muchos estudios en humanos sobre sobre esto si hay estudios en animales con dosis alta pero bueno si sabemos que algo es riesgoso y lo podemos evitar tratemos de reducir el uso y tratemos de tener menos contacto con esta sustancia este este triclosan se encuentra sobre todo en pasta dentales en enjuagues bucales y en muchos productos de limpieza del cuerpo por ejemplo jabones y también limpieza general de las casas para reemplazar esto hay montones de productos que son mucho más naturales y si tenemos dudas le damos la etiqueta a ver si contiene triclosan si no contiene triclosan lo leemos y bueno sabemos que más o menos podemos estar seguros de que ese producto no lo tiene y si no de última por ejemplo un jabón lo mejor es usar un jabón blanco neutro para bañarse que es solamente jabón puro que bueno que nos va en no sirve para bañar no sirve para limpiarnos y es lo más natural que hay que lo viene usando nuestros antepasados de muchísimos siglos así que bueno es dentro de todo lo más sano y seguro que puede haber por otro lado quiero hablar sobre la soja la soja es muy polémica porque por un lado aporta muchísimas proteínas porque dentro de todo tiene una proteína muy completa para el organismo pero en realidad no se digiere también como la carne aunque dicen que es igual a la carne es mentira porque nuestro organismo está preparado para digerir la carne y no tanto como para digerir la soja así que se hizo la fama no de reemplazo de la carne en dietas vegetarianas veganas y todo lo demás pero tiene también mucho muchas sustancias químicas que simulan ser hormonas femeninas y el consumo excesivo de soja también nos puede traer cierto problema con el tema del balance hormonal entonces lo mejor es reducir el consumo o anular el consumo de soja a ver con esto hay que obviamente no hay que ser un fanático obviamente si un día querés comerte un choc suel que tiene brote de soja porque comas una vez cada tanto no te va a pasar nada el tema que si yo vas o mi alimentación en la soja para reemplazar la carne y estoy comiendo soja y derivado de soja todos los días si me puede traer problemas lo mejor en este caso es bueno reducir el consumo tratar de espaciarlo y obviamente lo que lo que tiene mayor contenido de disruptores endocrinos es el grano de soja y los derivados por ejemplo el tofu tienen un poco menos porque obviamente esto pasó por un proceso de cocción y distintas fases de la producción del tofu que hace que disminuya un poco el contenido pero igual bueno qué sé yo si podemos disminuir el uso o no comer directamente la soja y los derivados mejor pero obviamente como digo siempre sin volverse un fanático radical contra la soja porque bueno con reducir el consumo y espaciar lo suficiente ahora voy a hablar sobre productos naturales alimentos naturales que nos pueden ayudar para aumentar nuestro nivel de testosterona en sangre ya sea por ejemplo aumentando aumentando la producción o cuidando que la testosterona no se convierta en estrógeno porque porque el cuerpo produce la testosterona pero después una serie de procesos metabólicos se transforma en estrógeno y hay ciertos alimentos que nos pueden ayudar a que nuestra propia testosterona no se convierta en eso uno de los alimentos que evitan la transformación de testosterona a estrógeno son las crucíferas que son las crucíferas toda la familia del repollo repollo coliflor brócoli coles de bruselas toda esa familia tiene sustancias que evitan que dentro de nuestro propio organismo el digamos en la testosterona se transforma en estrógeno y eso hace en cierta manera que el nivel de testosterona dentro del cuerpo aumente la desventaja que tiene esta sustancia que posee el que poseen las crucíferas es que si nosotros hacemos un consumo muy excesivo de crucíferas podemos tener problemas de la tiroides podemos tener hipotiroidismo entonces lo mejor que se puede hacer es tener un consumo racional no vamos a comer dos kilos de repollo por día dos kilos de coles de bruselas con que comamos un poco cada tantos días nos puede ayudar obviamente dentro de una dieta variada y balanceada después otro alimento que es muy bueno es el perejil y también el apio se descubrió que tiene una molécula que se llama apigenina y la apigenina lo que hace es activar un gen dentro de nuestro cuerpo que lo que hace es que bueno que se produzca más testosterona de forma natural lo ideal es consumirlo de vez en cuando y además se sabe que esta sustancia tiene cierto efecto protector contra el cáncer según algunos estudios que se han hecho en animales de laboratorio y y bueno es un aliado también para el tema de aumentar la testosterona de hecho muchos de páginas de deportistas y de gente que hace pesas y todo eso también lo recomiendan por por el hecho ese no que la testosterona es una hormona que es muy anabólica entonces ayuda a que se ponga más groso digamos y por último dentro del grupo de alimentos otro que también es muy bueno es el jengibre se han hecho estudios en animales y en humanos que realmente indicarían que sirve también para mejorar el nivel de testosterona dentro del cuerpo de la producción natural y además que es muy bueno para la salud porque tiene muchos otros principios activos que también ayudan al tema de mantenerse saludable así que es muy recomendable se puede agregar a las comidas se puede rayar una cucharadita y tomarlo en infusión cada tanto que que es muy bueno yo lo consumo habitualmente porque me gusta el sabor es como como a limonado picante está hasta bueno así que yo lo consumo y es un alimento bastante seguro para casi todo el mundo y por último el último consejo para aumentar testosterona de forma natural es el ejercicio se sabe que las rutinas de intervalos de alta intensidad HIIT se llaman está testeado que sí que tiene una capacidad de hacer que el cuerpo aumente su nivel de testosterona de forma natural el HIIT es un estilo de ejercicio que se basa en hacer un esfuerzo bastante grande en una rutina con un corto periodo de descanso entre cada serie lo que hace es activar todo lo que son las rutas hormonales del cuerpo dentro de esas rutas hormonales lo que hace es activar la testosterona entonces aumenta el nivel en el organismo son rutinas que bueno que llevan cierto esfuerzo que son cansadoras pero tiene otro beneficio adicional que es ayudar a la pérdida de peso porque al hacer el cuerpo un esfuerzo tan grande durante el tiempo de descanso nuestro cuerpo todavía sigue gastando calorías eso sí es muy importante antes empezar un estilo de rutina de HIIT o de cualquier deporte que vayamos a hacer que vayamos a hacernos un chequeo médico porque hay mucha gente que puede llegar a tener problemas cardíacos o algo preexistente que no lo sabe porque no da síntomas y después termina muriéndose igual ojo es bueno siempre hacerse un chequeo una revisión para saber si tenemos algo igual también hay casos de deportistas de élite que llevan años entrenando y todo y vemos que no sé futbolistas se mueren de un ataque cardíaco en medio de la cancha o sea que son cosas que uno capaz que no siempre puede evitar pero bueno si podemos ir a una consulta antes de empezar a hacer actividad física viene buenísimo porque nos quedamos tranquilos o bastante más seguro de que no nos va a pasar nada porque obviamente que si llevamos una vida sedentaria de golpe pasamos a hacer deporte ejercicio y todo para el cuerpo es un shock muy grande y bueno tenemos que estar seguro de que nos va a hacer bien y que no nos puede traer algún perjuicio en fin estas eran todas las recomendaciones espero que les haya resultado interesante el vídeo no olviden dejar un like no olviden de comentarlo y bueno nada gracias por haber visto este vídeo y nos estamos viendo en la próxima saludos